Bienvenidos a Miradas. Nuestro continuo recorrido por el libro de los Salmos nos ha traído hasta el Salmo 119 y ya estamos finalizándolo. Este Salmo, que nos parece enorme, con un contenido que supera en extensión a más de 20 libros de la Biblia, ha sido colocado por el Espíritu Santo en medio de la Biblia, seguramente para recordarnos la importancia de la Palabra de Dios en nuestra vida diaria que cada día presenta nuevos y difíciles desafíos. La experiencia de un joven que tiene muchos problemas pero que se ha propuesto ser fiel a Dios y se aferra a su Palabra como guía y sustento principal en su vida, será de gran ayuda para nosotros si dedicamos tiempo a reflexionar en cada versículo. Vamos a leer la última estrofa del Salmo que dice así «Llegue mi clamor delante de ti, oh Yahvé, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Yahvé, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos». Ahora, teniendo delante lo que acabamos de leer, vamos a leer de nuevo los dos versículos que comentaremos hoy. Se trata de los versículos 171 y 172, que piden ayuda a Dios para comprender mejor su palabra y testificar con entusiasmo, pues dicen así «Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia». Estos dos versículos son complementarios. El primero es una petición con promesa y el segundo es una promesa. Y en ambos destaca el entusiasmo. Vamos a verlo. El versículo 171 dice «Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos». Como el salmista apoyado en las promesas de Dios pidió entendimiento al principio de la estrofa, diciendo «Dame entendimiento conforme a tu palabra» y dijimos que era comprender las ideologías del mundo en el que vivía por medio de la palabra de Dios, ahora espera recibir esa comprensión para dar salida a su entusiasmo, alabando a Dios por ello. No duda de la palabra de Dios, pero necesita entender bien cómo se aplica la situación moral que le rodea. El versículo 172 complementa el anterior con una promesa, porque dice «Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia». Esto confirma que no tiene dudas acerca de la palabra de Dios, sino acerca de cómo aplicarla a la vida diaria de los que le rodean. Promete que al entender esto, alabará a Dios por su ayuda y hablará con seguridad a los que le rodean. Pidamos a Dios su ayuda para aplicar su palabra al mundo que nos rodea, porque la situación es la misma, y la palabra de Dios también, pero las formas y el lenguaje han cambiado, y necesitamos entenderlo. El Señor ayudará. Vamos a Él. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.